Acá está Ferro River, Pablo, en la cancha de San Lorenzo tengo la esperanza, te lo reitero, de ver un gran partido Fíjense que marco hay que ver, además el grito permanente de la gente de Ferro y de River que no han parado el ingreso al estadio ya hace un largo rato así la popular local donde está ubicada y la gente de Ferro para el centro lateral, venía para Casanova la pierde Casanova, Ocampos Upponcani a Upparini, mete Casanova, le queda la pelota otra vez Ocampos un clima reitero, ya tenemos 23 Chavo han parado de alentar la quiere dominar Juan Manuel Díaz, presiona oreja Díaz Díaz ganaba Lertora en el área, juega River y esto puede ser el gol de Pereira Díaz hasta fuera arquero la media vuelta de Pereira Díaz, juega River en su área y se complicó lo que ha tapado Chichisola es para aplausos, estimado Chavo ganaba Navarro Bufarini, mete al centro, espera Pereira Díaz mete al centro, la saca Maidana de cabeza y la toma Chichisola, que jugada tuvo Ferro se toma en la cabeza, en la platea, no lo pueden creer, no es para menos era para gol de Ferro y se lo perdieron y ahora sale River el Chori Domínguez la cambió